PIP PIKACHU Si, si te tengo a tomar por culo Bueno, bueno, ojo Ja, ya ves Ojo que te vas amigo Mierda, yo más ¿A quién se ha ido recto o no? ¡Olo, olo, olo! ¿Y el otro? Míralo, míralo, por ahí aparece Madre mía, que pique más bonito Que pique más bonito estamos viviendo En el mundial de motocross Manolo Lama, dame paso A ver Opa Bueno, compañero, yo me parece que me veo atrás Ja, ja Voy a vigilar lo que hacéis Y ya Eeeh, eeeh, eeeh Uy, eeeh Está re bufo, ¿no? Si ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Necesito el móvil, ¿sabes? Eeeh, 33 Hostia, hostia Hostias 33 puntacos que quedan aún Buah, ha habido un fallo aquí, eh Si, ha habido un fallo, cajulo, eh Ja, 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 ja Bueno, bueno, el Iván nos va a pillar, eh Míralo, míralo, eh ¿Qué dices? ¿Qué hacéis ahí? Ja, 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 ja Compañero, aquí el que sabe sabe, tío Ja, 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 ja A las apps totos Madre mía 21 de 33 A priori el que parecía que no sabía nada Pum Es que no sabía nada El que lo, lo damos todo perdido Eeeh, ese empujón por atrás Eeeh, eeeh, como se pican, como se pican Voy a estar más pendiente de vosotros por detrás que de mi carrera Si pierdo es por eso, eh Sí Cusas Vamos, caballito Giramos Y volvemos a girar Y volvemos a girar Cuidado con la curva cerrada número 4 Pumba Ja, ja, ja Te ha llevado los carteles, por lo menos, eh Ja, ja, ja Olo, 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 olo Ese golpe en el aire Ja, ja Uy, que me pillan Queda un punto ¡Victoria! Venga ya, tío Ja, 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 ja Venga ya, no puede ser esto, tío, verdaderamente Ja, 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 ja Lo he visto cayéndose Que me empotra contra el árbol, tío Lo he visto cayéndose Ja, 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 ja Mola más motos que coches, tío Ya A mí al menos, eh A tiro A mí me parece que no Porque parece que pierdes Parece que me empotro contra los árboles Y le da like Dale like Dale like a este vídeo Venga, al azar Al azar Al azar ¿Qué dices? ¿Y esta mira del coche? ¿Tú? ¿Y esto? Uy, uy Y ese bugage a mí Seguro que yo le daba la moto, no sé qué Yo también, eh Se ha pasado, tío Bueno, ya he apostado 100 pavos por el IVAN, eh ¿Por mí? Sí, sí ¿Por qué? Pues no sé Se puede ganar dinero con lo de las apuestas, tío Vámonos Ah, por cierto El coche que me he cogido es uno de los mejores, eh ¡Ojo, ojo! ¡Amigo! No, no Eh, tú, compañero ¿Qué? ¡Hostia, que me subo encima! ¡Eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hola, hola! ¡Qué guarro, tío! ¿Qué está pasando aquí, tío? Pues que tienen un pedazo de coche por ahí detrás Míralo El incontrolable, lo llaman ¡Eh, eh, eh! Que me cierra el paso Madre mía, el paso por debajo ¡Venga, me meto! Anda ya Lo he visto aparecer por ahí, tío Voy cuarto, tercero Esta carrera la he jugado antes y he ganado, tío Bueno, no me lo pone Ahí está Acaba en primer lugar Y Zen Pokefan en segundo Derrapito Y dentro Bueno, bueno, bueno Se ha intentado Vamos a darle No Vamos a darle con nuestro centornito Todos con el centorno Todos, tío Va, eh Vamos, vamos, vamos Concentración Uno ¡Vamos! Madre mía, que salidita Ese se para ¿Quién es el centorno rosa? Yo Me lo imaginaba Cuidado que me dan por detrás Son muy guarros, tío Son muy guarros con el centorno, eh Te lo juro Madre mía, que se lía aquí, chaval Venga, venga Venga, venga Venga, venga Y segundo Me pongo segundo Me pongo segundo y he hecho al primero He hecho al primero de la carrera Ojo, ojo Y este salto ¿Qué dices? Hijo de puta Hazla ya, tío Mal Otra por atrás ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué dices? Esta carrera Esta carrera es demasiado, tío Madre mía, todo La lluvia de coches, chaval Lluvia dorada por ahí Hostia, 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 hostia Otro salto Otro salto ¿Pero dónde hay que ir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y peto, tío! ¡Y peto, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡No me has suicidado, tío! ¡Pero chaval! Este tío no está hecho para las carreras, eh Tú, pero... Que yo me he pasado de largo, tío Ojo, ojo Que salto otra vez Madre mía Y la palmerita Que no me voy a comer Eh, eh, flipante, eh O sea, debería... ¡Hola, venga! Hostia, como se acerca ese, ¿no? Tú que se caes Me va a... Vale, vale ¡Otra vez, tío! ¡Ja, ja, ja! 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 Deja las carreras, tío No son lo tuyo No, pero que es imposible Que si caes... ¡Ah, no, ya venga, va! ¡Ja, ja, ja! Tío, los coches petan, macho Deberías saberlo Tú... Yo estoy igual que tú, eh, compañero ¿Dónde estás? Pues a mí me está saliendo todo perfecto, tío No sé... No sé si será porque estoy grabando o qué ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? Que somos los únicos prengados, tío Creo que yo... Que yo no llego a la... A la carretera esa, tío Que me ha superado el cabrón este, tío Va, ya... Con el rebufito... Mira, mira, mira Te vas a tomar por culito Mierda, le he liado Le he liado Me va a empujar, ¿verdad? ¡No puede! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está yendo por... ¿Qué dices? ¡Qué épico! ¡Madre mía! ¡Ojo al salto! ¡Ojo al salto! ¡Que me va directo a la carretera! Pero esta... Esta carrera, ¿qué es? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que me empujan! ¡Madre mía! ¡Front flip! ¡Front flip! Y lo clavo ¡Pumba! Ahí estamos Y el otro, el Rosita, se ha ido a tomar por culo Pero el Rosita... ¡Dime! ¿Has podido o qué? ¿Qué va, tío? ¿En serio? Vaya pringados Voy primerísimo, tío Estoy flipando ¿Cuántas vueltas son? Eh... Creo que no se harán vueltas Porque si no esto se hace eterno Alguien se le ha ido la polla, tío Con esta... ¿Qué dices? Que no sabe subir las rampas ahora ¿Pero qué pasa, tío? Yo ya estoy por aquí Pero bueno, yo ya... ¡Ojo, ojo! Que pierdo control de vehículo ¡Pierdo control de vehículo! ¡Tumba ahí! ¡Pero no! ¡Sigo adelante! ¿Se ha suicidado otro? Bueno, menos mal, tío ¡Hostia, hostia! ¡Madre mía! ¡Cómo saltan! ¡Esta carrera es loquísima, eh! Sí, pero... Ya veo, ya Se está haciendo tope de emocionante aquí Aquí atrás Por aquí hay un saltito Que lo cogemos Por aquí detrás está emocionante ¿No me han dicho? ¡Hostia, que pierdo! ¡Anda ya, tío! ¿Pero este hombre qué hace? No puede ser Que me haga estas hosterías, tío Bueno, bueno ¿Cuánto debe quedar, tío? No, no quiero sacar el móvil Quiero mirar la... ¡Ojo, ojo! Que me viene el rosita ¡Míralo el rosita! ¿Pero qué hacen, tío? ¡Son más malos! ¡El rosita! Y yo voy... ¡Hostia, cactus, tío! Toma Por encima de los cactus Me quedan cuatro puntitos Cuatro puntitos para declararme campeón del mundo De carreras locas en GTA Está mal hecha la curva esta, eh Sí, sí, la curva todo La subida esa Pero, tío, ¿cómo...? ¿En serio, tío? Que se queda aquí clavado Pero, ¿cómo os puede costar tanto? Allá voy Salto Me meto en la autopista Fatal, eh Fatal, fatal Pero... Ah, que son 48 puntos Pensaba que eran menos, tío Aún me queda un buen rato, entonces No, pero que se queda clavado aquí en el coche, eh Pero le saco 11 segundos a esta gente ¿Cómo miras los puntos que son? Eh... Botón... Pad direccional hacia abajo Madre mía Y abajo a la derecha te sale ¡Qué guapo, tío! Que acabas en el... Y salto en el autobús Ahí estamos Como... Toda esta mierda de coche, tío Eh... ¿Dónde tengo que ir? Sí, sí, pero... ¿Cuántos de vosotros ha hecho un backflip? Con el coche Yo un frontflip Que es más difícil ¿Qué? Te has quedado, eh, ahora Está grabado, eh No... No miento Dos frontflips Pues muy bien, tío Jajajaja Espérate, que ya acabo... Qué control con el centro Que el otro se ha suicidado, ¿no? De puta, tío Ah, eres tú La madre que lo parió, tío Y acabamos carrerita Soy el puto amo Mira este, ¿dónde está el Iván? No puede ser Míralo Atento Hostia, 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 hostia Atento, atento Oh, qué bonito todo, eh Qué bonito todo ¡Suscríbete al canal!